Esta es la explicación que da Jontosac a Telemadrid del mal estado del campo. El equipo blanco comenzaría avisando en estos compases iniciales del encuentro. Rafael Martín Vázquez recibirá de Michel y su lanzamiento será atajado sin grandes dificultades por Juan Carlos Ablanero. A continuación la primera jugada polémica del partido. Pasa en profundidad a Narciso, la salida de Puyo, la caída del delantero asturiano y Mazorra Freire que señalaría falta al borde del área. Vemos la repetición y la protesta del público ojijonés que estimó penalti. Puyo nervioso ordena la barrera al lanzamiento de una falta que no tendría mayores consecuencias. El Real Madrid buscaría también la portería roja y blanca. En esta oportunidad en la que Hugo se va muy bien de su marcador ve a Emilio Butragueño pero este no acierta a controlar en los metros finales. La segunda jugada conflictiva del partido. Narciso y Oscar Ruggeri. Los dos se van al suelo y esperan la decisión del colegiado. Jugadas conflictivas en el área del... Creo que ha habido dos, una de Puyo y otra de otro jugador. Para mí evidentemente no me han parecido penaltis y lo que es muy claro, gol de Butragueño fuera de juego. Pero muy claro además. Esa jugada la podremos ver más adelante. De momento esa acción ensayada al lanzamiento de la falta por los jugadores del Real Madrid. Schuster estuvo a punto de sorprender a Blanedo. Insistía el equipo de John Benjamin Tosak en sus ataques hacia la portería asturiana. Aquí la defensa roja y blanca reclamará una falta y Michel se aprovechará para enviar ese lanzamiento al larguero. El Sporting plantó cara al Real Madrid durante muchos minutos en el partido. Ese balón lo recibe Villa y su centro será rematado de esa forma por Abelardo a las mallas. El gol del equipo local. Vemos la acción repetida. Recibe Villa y Abelardo que se había incorporado al ataque cabecea de esa manera. Delirio entre los aficionados y también en el banquillo gijonés. Casi no lo podían creer. Hugo Sánchez que durante la primera mitad tuvo muy pocas oportunidades de demostrar su valía. El delantero mexicano acertaría en los momentos decisivos. Final del primer tiempo con ventaja del Sporting. Las espadas todavía en lo más alto de cara a unos prometedores segundos 45 minutos. El Real Madrid saldría dispuesto a buscar el tanto del empate cuanto antes. Abelardo se adelantó en esa acción a Hugo Sánchez. Pero el Sporting quería certificar la victoria. En esta jugada el remate será atajado por Paco Bullo. Insistía el Real Madrid. Pase en profundidad de Michel y Butragueño recibe en fuera de juego. Ya lo comentó antes Mazorra Freire. Se desespera Emilio Butragueño pero Mazorra es tajante. No cesó en su empeño el conjunto madridista. Genialidad de Butragueño pero el balón se fue demasiado alto. El Real Madrid acentuó su presión en los instantes finales del encuentro viendo que el partido se le iba de las manos. Ese balón en profundidad que recoge Butragueño lo centra hacia atrás y Hugo Sánchez entra con todo el corazón para cabecear a las mallas. El premio al tesón madridista. Quedaba claro que Hugo Sánchez no perdonaba ni tan siquiera cuando solo disponía de una oportunidad para marcar. Si recuerdan y pueden estudiar un poco el partido la única ocasión que tuve fue esa. Entonces en ese aspecto pues me gusta siempre aprovechar las oportunidades que se me presentan. Y la única que se me presentó relativamente clara o la única ocasión que tuve fue esa y afortunadamente pude meterla. Butragueño también cree que Hugo Sánchez es el número uno pero no se olvida de Sebastián Losada. Para mí es el delante del centro del futuro de la selección. Pero bueno tiene que darle tiempo. Juega, bueno el otro día jugué titular pero ya mucho tiempo sin jugar 90 minutos. Entonces yo creo que todo el mundo debe ser comprensivo. El Real Madrid aún tendría tiempo de poner en más apuros la meta rival. Pero Juan Carlos Ablanedo es un auténtico seguro de vida bajo los palos para el Sporting. Un último intento para el Real Madrid. Rafael Martín Vázquez dispara con la pierna derecha pero de nuevo se encuentra con el guardameta Sportingista. Final del partido, empate a uno, deportividad y el señor Mazorra Freire, director de la contienda, que no dejó satisfecho a casi nadie. El entrenador del Real Madrid, John Tosak, no entendía por qué se le había amonestado. Pero si los entrenadores se nos no pueden hablar con los jugadores no sé por qué estamos en el banquillo. Igual estamos.